En cines, que hay que decir en cines, porque, claro, Ernesto, es muy importante ver esta película en cines. Yo creo que es muy importante. Sí, sobre todo porque si no, no la ves. Eso para empezar, eso para empezar, pero luego, esta y todas, es muy importante verlas en el cine. En el cine es donde realmente una película se siente en toda su dimensión, la experiencia es mucho más profunda, no hay nadie que te distraiga y compartes esa experiencia con otros seres humanos que están vibrando a la vez que tú, esa energía te va a alimentar y va a hacer que la experiencia sea mucho más profunda y te quede más adentro. Hay que ver las películas en el cine. Hay que recuperar, porque es una costumbre que se perdió un poco en la pandemia, está costando un poco recuperarla, pero no tiene nada que ver ver una película en casa, por muy buena que sea la pantalla. A verla en un cine donde no hace. Las comedias más. Esto que has dicho es muy interesante, porque además, no hay, bueno, la comedia no te digo, pero no haces nada más, que es una cosa que estamos perdiendo y que no es muy buena para la salud. Yo le escuché una frase a alguien que es como, lo que en tu casa es ja, en el cine es una carcajada. O sea, te quiero decir, que en casa haces ja, ja, jeje, pero en el cine es de repente una carcajada, las emociones son mucho más intensas. Se contamina la risa a todo el mundo y lloras de la risa, dices, he llorado de la risa, es difícil que te pase más en casa. Y tú tenías, Paco, alguna idea de estas revolucionarias tuyas, para que la gente vaya más al cine a verlas. Tú dices que todas las películas no deberían de costar lo mismo, la entrada del cine. Sí, eso fue ahí un, sí, una reflexión por lo menos, de decir, ¿por qué Batman o Avatar, que ha costado tantísimo dinero, cuesta lo mismo que una película de, me acuerdo yo, con Carmina y Amén, que había costado nada? Decían, ¿no puede ser la nuestra más barata, que ha costado menos? Claro. Pero por lo visto no, no puede ser más barata. No, no puede ser. Te has dicho que tus ideas... No, pero tiene una lógica aplastante, o sea, sería una ayuda interesante para los cines, para animar al público. Y luego, por otro lado, esto que pasa en el cine, yo después de tu reflexión digo, claro, coño, en el teatro, no es lo mismo ir a ver un monólogo, no vale lo mismo la entrada, que ir a ver un musical donde hay 700. En Francia hay precios también que protegen el cine francés, por ejemplo, y que de repente facilitan... Imagínate que las películas españolas sean un poco más baratas. Oye, pues se potencia que la gente vaya a verla. Está muy bien, pues ahí dejamos la idea.